Bienvenidos a Dominicana Urbana, el maestro donde es? Y aquí es la World Ducks. Señores, me siento muy contento. Primero, por la aceptación que ha tenido la página. Y segundo, por la calla de boca que le dio bendicela a todo el mundo. ¿Qué dice? Bendicel le dijo, señores, República Dominicana es un país durísimo, no tiene... Como dicen, la gente son humildes, cariñosas. Mi hermano, nosotros los turistas no podemos ponerlos. Y viene este tipo de que esta gente haciendo mala propaganda. Pero Bendicel le cayó la boca a toditos, señores. Dijo, República Dominicana es un país hermoso y la gente son gente chulísima. Ya ustedes saben... Bendicel no sale de los minas, maestro. Para que tú veas, y el tipo metió en los minas y los respetan y los quieren. Señores, pero si Bendicel ya estaba en otro país, en Colombia, en Venezuela. Ya lo habían secuestrado para que no recate por ellos. Y aquí nosotros lo amamos a Bendicel. Lo queremos como ustedes no se imaginan. Un saludo para Evelyn, la negra de ojos azules ahora. Porque ahora todas las fotos de ella salen con los ojos azules. Estamos esperando a nuestra querida Leti, que no ha entrado. Pero como siempre, señores, nosotros agradecidos con todas las transmisiones de ustedes. Porque como le iba diciendo, Bendicel dijo, República Dominicana es un país hermoso. Y la gente son muy buenas, humildes. Tratan a las personas... Señores, nosotros somos unos salameros de fábrica, señores. Claro. Nosotros somos unos salameros de fábrica. Nos dicen lambones por eso. No, hombre. Salamero, tú sabes. Salamero de fábrica. Creo que tú me estás haciendo señas. Abre, abre. Haciéndome señas. Ven para este lado. ¿Por qué no vienes para este lado? Ay... Ya todo está hablado, eh. Bueno. Señores, nosotros le pedimos excusas. Porque hubo un apagón. Al lado de la cervecería ahí, el... El cosa que está ahí de la corporación. Eso cogió candela hoy. Nuestro querido y colaborador Yerly. Subió la foto. Que no nos la mandó. Yo no le voy a mandar foto a él para nada. Porque nunca manda la foto para uno. Y... Por eso tuvimos problemas. Por eso comenzamos tarde. Porque los equipos ahora nosotros los usamos son recargados. Eh... Ya Raúl está aquí en suelo dominicano. Que es el manager del hacker. Eh... Lo queremos... Lo queremos pronto por aquí. Para que nos diga cuáles son los pasos a seguir que él tiene con... Con... Con el hacker. Dime, Patiico. ¿Qué tú tienes para hoy? Eh... ¿Abre usted? Señores, el país... El país... El país está... Miren, yo no sé cómo nosotros nos vamos a hacer con el país. Pero la verdad que... Da pena cómo está el país. ¿Tú crees que tú, por más que tú te lleves mal con un hermano... Por más que tu hermano sea lo que sea? Tú lo vas a matar por ciento treinta pesos. Miren... Eh... Esto está difícil. Matar un... Ah, siga. Matar un hermano por ciento treinta pesos. Pero por Dios. ¿Y cómo fue que te crió tu mamá y tu papá? Sí... Sin... Sin valores. Claro, tú no tienes valores. Porque cómo tú vas a agarrar a un hermano tuyo... Y tú lo vas a matar... Por ciento treinta pesos. Coño, está... Está cañón, ¿no? ¿Verdad? Ciento treinta pesos, señores. Es un abuso. Maestro. Maestro. Kentucky Manzana en el en vivo. Dice. Hey, maestro. Pero quiero frenar para allá y no tengo comunicación. ¿Cómo que usted no tiene comunicación? Y eso, Kentucky. Escríbeme a mi WhatsApp. Claro. No, eso no es la respuesta. Tú estás del ambosito. Eh... Tú estás conmigo lo que voy a decir ahora. Kentucky. Tú te sabes el camino. Ahí... Y nosotros grabamos a las ocho de la noche. Usted puede tirar cerca de las siete y media. Una reina ganja con patico y a grabar. Ya lo sabe. Maestro. Dígame. La reina ganja anda caminando el mundo. Eso lo vamos a ver en el otro tema. Ahora, en el otro bloque. Ahora nos vamos a hablar de la reina ganja. Vamos a hacer una pausa. Sí. ¡Nos vemos en el bloque! Ya ustedes saben. ¡Nos vemos en el bloque! ¡Nos vemos en el bloque! Y recordadame de un disquito que dice... A los envidiosos del engatillo. Al que hablen de mí que lo mate. Evoñi Blay mate el yo. ¿Qué disco ni maduros, señores? Yo vengo hablando mucho con Pato. porque lamentablemente el caso lamentablemente el caso no lo dije mal él tiró un tema que se llama La Reina Ganja que el tema, esa línea lamentablemente por él no son artistas famosos no se puede decir pero esa línea la puso él él salió con esa línea de ese reggae y todo el mundo se montó en el barco entonces nosotros tenemos la suerte de que hemos sido hemos hemos sido como que se dice, calificado si, elegidos elegidos, exacto, hemos sido elegidos en un premio que hay de la música latina no en latin grano para que no vayan a pensar sino con el tiempo vamos a ver para ver si ustedes pueden apoyar si se puede votar o apoyar en eso pero le estaremos dando los detalles por la página miren La Reina Ganja ya ustedes saben wey en el lugar número 8 en el lugar número 8 La Reina Ganja mundial señores Norián en el en vivo ese morano siempre apoya esta página esta página es de Norián es una compañía americana yo creo que es de no sé porque el correo hay que investigar a mí me dio hasta diarrea cuando me mandan ese correo ¿cómo te dijeron el correo? felicidades su tema ha sido su tema es elegible para un concurso de nuevo talento en latinoamerica yo pienso que relajando cuando entro al link si porque el link es el que dice esto exacto cuando entro al link ahí yo veo que tienen el tema en el primer perfil en el número 8 oiga lo que dice Norián que ahí vienen los muertos 2 parece que el tema que sacaron los muchachos los del Saoco Norián le tiene la segunda así hombre que nos falta a todos ellos son los damiones que decir síganme diciendo la vaina suélteme en banda con los del Saoco que tengo 7 días llamando a Jordi para que venga aquí y no me dice aqueroso dale sigue sigue entonces que pasa esa gente de la empresa no sé si es 3 o es 2 o 3 porque lo vi cuando era el productor no sé ellos parece que entraron a Youtube vieron el tema me mandaron un permiso si ellos lo podían colocar yo les dije que sí de una vez claro si dicen que no yo me un buen go y te rajo rajado el tema está número 8 en el mundo en el ranking del nuevo talento no no y señores dominicano da más y 3 señores por favor todo el mundo entrando a a Youtube al canal del Pato Pato tu canal el Dux elijo Mercedes para reproducir la reina ganja a ver si llegamos a algo que después comemos todo no hay votaciones solamente ellos hacen el sondeo y proyectan el tema según lo que más van buscando ahí ellos van a tomar una decisión claro claro si no ganamos felices si ganamos mejor el simple hecho de haber entrado a la página al ranking estamos bien con eso y acuérdense que en Fórmula 1 en Fórmula 1 el número 10 es el último que coge puntuación o sea que si usted está metido entre los 10 quiere decir que usted es los 10 mejor del mundo señores no y la selección del tema fue ayer y ya hoy amanecimos en el número 8 donde hay millones y millones si exacto que hay ahí peruano ecuatoriano exacto gente de Pakistán hasta africano y el tema está ya ustedes saben estamos metidos feos bajo la etiqueta reggae music jamaica señores oigan lo que les voy a decir yo estuve conversando con un amigo mío hoy y el amigo mío hoy se gana su efectivo en no voy a decir nombre pero él maneja camiones un saludo para la Chaki Núñez eso no llega aquí yo aquí nada más tengo hermosísima el último vaina de aquí lo de Fueblo de Norián hay un delay tranquilo ah bueno pues ese delay ha durado mucho pues bien hermosa la Chaki pues bien no hay que tener cuidado ahora para no decir hermoso nativo cuando te llame el marido dime que no que yo quiero saber que tú estás como ese tú sabes hay que cuidarse ahora que no va a ver el marido de uno llama a uno para darle golpes claro que cuidarse señores la firma el papá de su rapero ay ay y por qué la firma no tiene un diamantico ay lo va a tener pronto si firma tiene que tener ese diamante ahí firma tiene que tener ese diamante firma dime todo tranquilo diga tú ten el tema los muertos dos pues bien señores el amigo mío está ahí y pasa una tipa durísima pero el amigo mío está sucio de su trabajo adiós mi amor adiós mi amor adiós pero sucio la tipa pasa igualito y no le hace nada mi hermano el tipo tiene 30 mil pesos en el bolsillo señores la mujer dominicana que ha pasado con las mujeres que ah bueno mi hermano aquí nos llamó el marido de una que van a invitar nos vamos a poder traer epidemia venían que iban a secuestrar eh no aparte lo llamaron muchachos usted sabe pues bien señores eh la mujer demigra mucho al dominicano y más dominicano trabajador porque yo te aseguro que si yo paso un 15 de esos como andan esos carajitos van 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 subete volando se van claro pero un tigre bien que se ve bien claro tiene su ropita de su trabajo y le pasa por el lado la mujer ni siquiera le hace caso por eso que viven las mujeres saquetas de mujeres con malos matrimonios oiga la mujer piensa más en el beneficio y en todo que en el amor más bueno yo yo no veo bien eso la mujer tiene que aprender a elegir su su la mujer es muy ambiciosa más muy ambiciosa incluso en youtube hay muchos youtubers que hacen dice la firma que qué pasa que los raperos no están yendo para acá la firma lo que sucede es que nosotros acostumbramos a no andarle atrás la altita para la entrevista si nosotros si nosotros nos ponemos a buscar raperos lo más que hay es raperos para entrevistarlos entiende pero nosotros no queremos caerle atrás raperos para hacer una entrevista si ellos quieren vengan nosotros le damos el break para entrevistarlos pero últimamente estaban que querían que uno entrevistara que les subieran los temas que les subieran los videos sin pagar ni un peso entiende pero nosotros nosotros con lo que tenemos nos dan además que la página es muy variada exacto la página es muy variada la página yo desde que vine aquí al proyecto siempre le di a pato que no quería enfocarme en entrevistas picantes porque las entrevistas picantes se acaban entiende dice la leyenda Carlito dímele al Dux que eso con la línea de la reina ganja está bien eso de Demboke no es para él lo que yo siempre le he dicho a él esa ratica ese mantabón es para que tú veas que tú tienes que llevar los consejos del jefe me montó durísimo no claro que tú te vas a montar durísimo que te montó duro la leyenda como es señores pues bien entonces la mujer dominicana demigra mucho al hombre dominicano si no ve ningún interés no yo te estoy diciendo es que si tú un ejemplo tú tú ves un ejemplo tú tú coges tu camarita y empiezas por ahí vamos a grabar por ahí no nos van a mirar pero si nos ponemos flow antes nosotros anda al diablo ahí están pato y carlito ligando mujeres señores estamos ligando mujeres de una vez pero señores la mujer un consejo el que tú veas a un hombre sucio de trabajo no se crean que no es de nada lo que pasa es que el tipo tiene su vaina de trabajo y se ve así ya lo saben entiendes quizás ese que está sucio te dicen vamos no vamos a llegar a lo que sepan que yo estoy seguro que no saben vamos a llegar a rustic no saben lo que a rustic y que es eso eso es un bar durísimo un bar muy duro que queda en en zambil una chulería una vaina como que que tú agarraste y llegaste a un vaina de chatarra y todo vaina así caja de hierro madera una vaina lindísima pero el bar mi hermano es un final entonces tú llevas una mujer ahí y ahí mismo en rustic tú pides la cena y te la llevan ahí mismo y bebida durísima entonces ¿qué tú haces de ahí? vámonos mi amor cogen para el cine cogen para el cine ven una película y después toca el cuarto frío no maestro y ahí se ha gastado unos cuartos le llegaste y que quizás no yo sé que sí porque tú eres una ratica y que quizás entonces ese tipo te va a decir a ti mira mi amor no es pagándote por eso pero yo sé que tú mañana va a necesitar para algo toma esos mil pesos yo le quito 500 a la hora de ir o sea el tipo te dio saco de la vaina te llevó a cenar te llevó a un buen bar y te llevó al cine y te dio tu pelita de vaina entonces vamos vamos a a las mujeres no ser tan 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 mezquina y tan tan demigradora con los hombres ya lo saben bueno señores yo aquí me voy en en la cámara ya ustedes saben hagan el bien nos miren aquí vamos a estar esperando la chamaquita si el marido no nos quiere matar que venga para acá ahora si viene para acá tenemos que hablar claro con ella porque eso si tiene esta página esta página trabaja por la línea por la ley como es ya ustedes saben señores hagan bien y no miren a quien no vemos la maestro déjmela hoy yo soy el mejor sin hacer ulti sin hacer paquete espera tu ganada espera tu ganada oye no vemos la próxima ninguno de los gallos locos se han visto así maestro no habla así que después oye no habla así que después esa gente lo van a coger por Chimo por otra cosa di que tu tienes que estar contento porque entraste a ese ranking ok se lo diré mejor claro me siento orgulloso claro me siento halagado no es que tu sabes muy bien que yo siempre te dije Pato el tema esto el tema esto cuando salió el de Farruko te lo dije cuando salió el de Don Omar te lo dije entiendes y fue esa línea ahorita que diga otro que fue primero yo vi primero el de Pato para que no lo vayan a coger por donde no es YouTube está ahí la fecha no miente ya ustedes saben mi gente se lo voy a decir un poco diplomático así como tú despídete y felicidades por lo menos te has metido entre los primeros 10 estamos en el número 8 vamos a ver si alcanzamos a ver si alcanzamos dos más de los nuevos talentos nos vemos la próxima lee ahí lo que dice la firma estos gallos locos yo soy el mejor que yo soy maduro lee lee y yo callado pero firma yo soy el mejor firma como que uno trata nos vemos la próxima a la próxima a la próxima a la próxima